Y finalizamos con nuestro habitual tip nutricional. En esta ocasión, el nutricionista César nos habla de la importancia de las frutas y verduras en el plato saludable de la familia colombiana. Hola, un saludo muy especial a las personas que nos visualizan el día de hoy en estos medios de comunicación, Antena 4 y Redes Sur. Hoy hablarles a continuar con el tema de la alimentación saludable de nuestro plato saludable de la familia colombiana. En emisiones anteriores hablamos de la importancia del consumo de las harinas, que es uno de los grupos que hace parte del plato saludable. Hoy vamos a hablarles de la importancia de las frutas y las verduras. Estos dos grupos de alimentos son grupos de alimentos ricos en vitaminas, en minerales que nos van a ayudar a regular nuestro metabolismo y que tienen cada uno de ellos una función específica, una función específica dentro de nuestro cuerpo. También tenemos un nutriente muy importante en estos dos grupos de alimentos, que es la fibra. Un nutriente importante para mantener la salud cardiovascular, para mantener una buena digestión, para brindarle una buena salud a nuestro sistema digestivo, a nuestro colon. Son dos grupos de alimentos que al mismo tiempo tienen un aporte de energía, de calorías bajo y que por ende nos van a ayudar también a regular nuestro peso, a controlar nuestro peso. Como recomendación tenemos entonces que durante el día podamos realizar el consumo de cinco porciones entre frutas y verduras, que entre ambos grupos de alimentos, alimentos de estos dos grupos, podamos consumir cinco porciones de estos alimentos durante el día. Ese es el mensaje que les tenemos para el día de hoy. Y me despido pues dejándoles entonces un caluroso saludo para todas las personas. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!